Música Llega el viernes y el valle se revoluciona Porque tenemos la carrerita del jardín de nieve Del escuelito Olimpo Los padres se están aquí alentando Los chicos felices porque están ansiosos Por mostrarnos todo lo que aprendieron En su semana de esquí Hola, soy Carolina La mamá de Isabela Giasitzian Él es Gonzalo, el papá Estamos acá presenciando la carrerita Del fin de la semana Que hizo el jardincito Tiene 5 años Vela Estuvo con auge toda la semana Estamos muy contentos Porque la vemos esquiar chocha Y está como muy segura Y hasta se hace la cancherita De un lado al otro Y nada, muy contentos Mi nombre es Andrea Estoy esperando a mi hijo Conrado De 5 años Que es la primera vez que esquía Con la profesora Nahir Y estoy súper contenta Porque nos tocan unos días bárbaros Y encima Conrado pudo Más o menos Empezar a manejarse con el esquía Así que feliz de estar acá Hola, soy Juan Vine a Las Leñas con Violeta Mi mujer y mis 3 hijos Félix y Silvio de Lina Los 3 en la escuela de esquí De Las Leñas Han progresado mucho Les encanta esquiar Y así que feliz de estar acá Y así que feliz de estar acá My heart Es in vain But I'm smiling for you ¡Suscríbete al canal!